Quiero para ti un mundo mejor de lo que te doy, como veinte veces y yo soy así. Ahora que te vas, te quiero desear, que te vaya bien, que te quieran más, que allá donde estés, tengas buena suerte, para no fallar, yo voy a rezar, ya pedí por ti, yo voy a implorar, para que seas feliz, para que progreses. Ahora que te vas, mira como soy, quiero para ti un mundo mejor de lo que te doy, como veinte veces y yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Si yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, para que no regreses. Ahora que te vas, te quiero desear, que te vaya bien, que te quieran más, que allá donde estés, tengas buena suerte. Para no fallar, para no fallar, yo voy a rezar, ya pedí por ti, yo voy a implorar, para que seas feliz, para que progreses. Ahora que te vas, ahora que te vas, mira como soy, quiero para ti, quiero para ti, un mundo mejor de lo que te doy, como veinte veces. Y yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Y yo soy así, pido para ti, que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, para que no regreses. Pa' que no regreses, pa' que no regreses.